Aquí estamos, Lagarto, 27 de abril, casi independencia. Los trabajadores, los vecinos, los ciudadanos, aguardan los colectivos. Ustedes verán, aquí llega la 20. Ustedes vean cómo viene cargado el colectivo. Y sin embargo, sigue subiendo gente. Ustedes verán. Por supuesto, aquí muchos bajan, claro está, pero otros tantos suben. Digamos que los colectivos aquí en Córdoba viajan de esta manera. Ustedes alcanzan a apreciar allí que mucha gente amontonada, casi sin lugar. Todos apretados, pero es la única manera que tienen hoy de recurrir a sus trabajos o salir del centro para volver a sus casas de esta manera. Señora, ¿cómo vio la implementación de este sistema? Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Pero al menos puede viajar? Cada media hora exactamente pasaron por los puertos de mi casa. Bien, ¿qué coche usted abordó? Este que está aquí. Este de Barrio Cervecero. ¿Hubo algún inconveniente, algún problema? Ninguno, nada. Todo bien, todos amables. Bien, de acuerdo a la expectativa que usted tenía. Sí, todo bien, todo bien, intentamos... Señora, usted también es vecina para abordar el... Vecina, sí, buenos días, ¿qué tal? Ya que estamos saliendo en vivo, andaba buscando a tu compañera allá. Mira, yo tomo la línea 10, el troncal 10 que viene por Avenida Sabatini. Lamentablemente no pudimos tomar ninguno de los de 10, porque viene impresionante la cantidad de gente. Como mostramos. Bueno, en las paradas más de 30, 40 personas, imposible con la cantidad de líneas que han puesto. Imposible. Gracias a un vecino hemos venido en un auto, que hemos pagado 15 pesos a un vecino que nos fue recogiendo y que hace el tramo desde la ruta de donde estamos hacia acá, la Plaza San Martín, nos cobró 15 pesos. Es la única forma de llegar. Yo lo único que le pido a todos aquellos ciudadanos, la verdad que gracias a este señor que nos trajo, las líneas no dan abasto. Yo sé la voluntad que pusieron, pero lamentablemente no nos sirvió a nosotros. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, claro, esto... Sí, señor, rápidamente. Sí, uno, que saquen el sindicato, te digo porque yo fui chofer en el año 75, que saquen los choferes, que vuelvan a la empresa creadente, trabajen. Los sindicatos no tienen que existir. Gracias. Bueno, algunos testimonios que recogemos aquí en las paradas, Lagarto, que hacen referencia a lo que vive la gente. Tuvimos la experiencia, ustedes la vieron, recorriendo diferentes zonas. Hay lugares, lógicamente, que son más poblados que otros y que justamente hace que la sobrecarga de los colectivos sea distinta, a diferencia de otros barrios, lógicamente. Bueno, ¿qué ocurre también aquí en el centro? Hace algunos minutos se produjo cierto incidente en Belgrano y San Juan, entre un delegado, tal vez de los más reconocidos en los últimos tiempos, con choferes que estaban circulando. A propósito, en esa misma esquina habían encontrado los miguelitos que se utilizaron para romper las cubiertas de algunos colectivos. A propósito, Lagarto, de los choferes que están circulando a esta hora en toda la ciudad de Córdoba, en más de los 160 colectivos que están en el marco de este plan de emergencia, la mayoría son choferes que estaban preinscriptos en las empresas prestatarias del servicio, viendo si podían cubrir alguna vacante en el caso de que en el transcurrir de los meses, bueno, tuvieron la posibilidad. Fueron llamados el viernes, anoche conocieron el recorrido de esta emergencia que se impuso, y claro, están expectantes de si finalmente, luego de esta situación de emergencia, van a continuar con esta fuente laboral. Por supuesto, están a prueba, pero han muchos dejado su trabajo cotidiano, el que venían afrontando, para poder venir a suplir a los choferes que están de huelga. Ahora, digamos que muchos estaban también temerosos de que ante esta situación se queden sin, entiéndanme el término, sin el pan y sin la torta, producto de tratar de conseguir este trabajo, este nuevo trabajo, o perder el anterior en el caso de que finalmente no puedan continuar. Por eso se sentían en la situación de que, bueno, no sabemos qué va a ocurrir después. Pues, en el caso de que nos tomen, bienvenido sea, pero si no nos toman, ¿qué hacemos con los trabajos que dejamos en la última semana para agarrar justamente esto? Bueno, esto es lo que ocurre en la ciudad de Córdoba, Lagarto. No hemos visto presencia policial en las paradas de colectivos. Ustedes verán, aquí, que es una zona muy frecuentada por los usuarios, aquí no hay policías. Claro está, sí, todos están arriba de los coches y, bueno, acompañando a los colectivos que circulan por la ciudad de Córdoba. ¿Dónde me dijiste, Andy, que habían tirado miguelitos ahí cerca de la municipalidad, más o menos, por ahí en esa zona? Claro, Belgrano y San Juan, a la vuelta de la UTA, a tan solo 200 metros y a 400 metros de la municipalidad de Córdoba.